muy buenas a todos me iba a poner a grabar y de repente veo que este hombre entra en nuestra casa y no nos deja dormir de verdad vladislaus están estás en todos la us en serio si ser fuente de plasma nuestra energía como ya estaba mal que empacho no podría beber ni una gota más en esta ocasión no convertiré a martina menos mal pero su plasma es tan delicioso que haría falta muchísimo ajo para impedir que me acerque la próxima vez volveré cuando me apetezca otro aperitivo de medianoche ostras hay que poner ajo hay que poner ajo hay que poner ajo martina vamos a intentar dormir en la camina y luego comer por cierto he cambiado la vaca planta del agua y la apuesta aquí que la veo algo mejor aunque está lejos y mire kim una es ya que es un poco más grande no me lo parece a mí igual me lo invento aunque bueno en la oscuridad de la noche pero ya se ve que es una paca una vaca venga martina oye que hay que comprar ajo ya bueno al final duermes ahí todo el rato mordisco reciente au a qué se deberá ese dolor pues hija yo lo he visto no te lo voy a decir porque te asustas tú compra ajo siempre y deja de dormir ahí por favor pues nada quiero ajo quiero comprar ajo vamos a comprar ahí esto ya se puede no no está muy bien vale vamos a comprar ajo semillas de ajo quiero comprar mucho 3 3 paquetes quiero los quiero ya a ver mi inventario y la otra vaquita donde abajo no a hay que abrirlos también cómo vas tú con el sueño bueno primero abres eso y luego te comes algo vale una ensalada aunque un desayuno de ensalada sea un poco raro abrir y la ensalada sirve tú una ración venga come come vamos a ponerla aquí delante el ajo es que me da igual que quede mal bien o fatal o lo que sea pero no a ver si me va a convertir dónde están los ajos de verdad aquí aquí y el otro aquí y ahora abrimos otro paquete y abrimos otro que te venga come rápido que no quiero que esta noche no vuelva a pasar nada que lo pasa mal a ver cómo vas de comida bueno lo vas a hacer pis y ya te pones con tu jardinería venga ahora sí plantar y plantar venga abre los otros paquetes por has abierto los paquetes si no lo oí a ver solo uno solo has abierto uno uno y dos venga plantas más ajos más ajos plantar bueno esto nos ayuda a subir la jardinería así que nos viene bien gracias vladislaus a mí esto el otro un traje que tiene de diario el que más pega para la jardinería así campeona bueno para el verano claro es que hace calor y así te pones morena y no hay tantas marcas hay que si hoy tenemos 30 champis vamos a vender algo vamos a venderlos porque no queremos tantos champiñones venga abres esos y que es esto albahaca albahaca tenemos no lo sé bueno vamos a ponerlos por aquí no que más da que más da no espera espera los ajos los ajos bueno vete regando esto riega y regarás lo de al lado supongo no no uy esto es un ajo pero qué es eso que esto no que he cogido un pez como voy a plantar un pez jajaja 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 que no quiero quiero meterlo en mi inventario otra vez jajaja he confundido un ajo con un pez sí así soy yo jajaja 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 no no ah vale te vas a regar lo demás muy bien no vayas ahí quiero a ver a ver salga la manita y plantes la plantera gracias a ver está regando muy bien el árbol lo regarás también esto de aquí como está muy lejos igual no lo riegas vamos a ponerlo por si acaso a ver a la vaquita vaca como te regar 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 importante importante así que rápido vamos a poner una hermana vaca planta que luego vas tú que no sé qué nombre ponerte doña doña vas a ser doña porque eres la primera doña ya es más grande qué te pasa qué te pasa qué qué dices eh pero y por qué uy no abres el paquete de ajos ah se ha abierto uno ya tenemos 10 champiñones más bueno 10 sedes más vamos a poner este ajo ahí y ese ahí y vamos a vender los champis y vamos a vender el perejil que ya tenemos mucho vamos a abrir ahhh venga uy ah vale vamos a abrir los ajos este que nos queda vamos a hacer un caminito de ajos aquí por este lado faltan as vamos a bajar y que quiero uy a bajar del todo voy a comprar más ajos comprar semillas de ajos quiero más quiero más mi casa va a ser la casa de los ajos esperamos antes antes de mandarte plantar voy a hacer que abras porque si no no puedo ir poniendo abrir 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 y abrir venga planta 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 más planta todo 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 de ajos ya tenemos a bárbara plantando los últimos ajos de hoy porque la pobre está agotada y mirar ha estado cosechando todos los como esto era toda la albahaca que tenemos más de 99 lo cual vamos a vender son 106 que me parece una pasada ya más albahaca pues no hay que lo vendo y vamos a hacer que riegue esto y ya se vaya a dormir la probe riegas bueno vamos a ver a doña doña a ver a ver si hay que se puede hacer algo con doña no vale pues si doña no necesita nada a ver vamos a ver bueno la diversión fatal muy bien pero te vas a dormir y así mañana por favor que los ajos hagan algo que salgan que salgan o algo porque yo no quiero que vladislaus entre otra vez por favor y esos dos ajos no 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 espérate tú cuando plantes estos te vas si quieres no no es que me da igual oye esto no eran 14 horas pasado 18 plantas esos los riegas y ya te vas a dormir y nos despedimos todos Martina riega ya fertilizarás a ver y duerme venga dormir que estarás buah cansada no lo siguiente pobrecita te tengo trabajando que te vas a poner a regar también lo de ahí que se necesita regar ahora uff pues te vas a acostar muy tarde amiga pues si lo necesita doña ahora jajajaja no vas eh vale puedes irte a dormir muy bien muy bien Martina has hecho muy bien tu trabajo fenomenal gracias compi vas a cuidar tus plantas vacas súper bien bueno pues nos vamos a ir despidiendo por hoy y a ver qué pasa en el próximo esperemos que esta noche no venga nadie muchísimas gracias por ver el vídeo chao